Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. El uso de armas de clase 4 y de nivel inferior está permitido durante la purga. El resto de armas están prohibidas. Se ha concedido la inmunidad a la purga a los funcionarios gubernamentales de rango 10 y no se les deberá hacer daño. Después de sonar la sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato, será legal. La policía, los bomberos y los servicios de urgencias no estarán disponibles hasta mañana por la mañana a las 7 en punto, cuando concluya la purga. Benditos sean nuestros padres fundadores y Estados Unidos, una nación renacida. Que Dios les acompañe a todos. Hola a todos y bienvenidos a las nuevas entrevistas por la calle. En el día de hoy vamos a entrevistar por la purga. Vamos a preguntar a las personas que pasen por la calle a ver qué opinan sobre la purga. Perdón, señor, ¿le podemos hacer unas preguntillas alrededor de la purga? Sí, ¿para qué cadena es? Para el telecirco. Vale, bien. Bueno, ¿qué opina usted sobre la purga? Pues me parece una gran idea, una ley que se está poniendo ahora en rigor que va a ayudar a este país a salir de la escoria de esa... Porque mira, os voy a decir una cosa, hay que acabar con esos desechos sociales. ¡Sois pestruza! Vamos a hacerle unas preguntas a una persona que me va a ir por la calle y bueno, allá vamos. Perdón, señor, ¿le podemos hacer unas preguntillas? Sí, por supuesto. A ver, ¿qué opina usted sobre la purga? La purga, creo que ha sido lo mejor que voy a hacer nuestros patrones, nuestros salvadores. Opino que la purga es una manera de liberarnos, es una manera de sentir la vida y... Sí, yo siento en el corazón, de verdad, siento lo más allá, lo más allá de mi corazón que la purga es lo necesario. ¿Y qué opina usted de que el nuevo presidente quiera quitar la purga? Lo voy a matar, voy a matar a ese hijo de puta como quita la purga, voy a matar a ese hijo de puta. Muchas gracias, señor. ¡La purga, señores! ¡La purga es lo que necesitamos, lo que necesitamos para liberarnos, es lo que necesita nuestro alma! ¿Y qué hace usted en la noche de la purga? Pues nada, yo me quedo en mi casa, me encierro en la bañera, tapo todo y espero a que pase la noche rezando para que pase lo más rápido posible y que nadie más haga nada. En los últimos tres años de la purga no me ha pasado nada, espero que este año tampoco. A ver si alguien creen y ya la quitan y así no me tengo que preocupar. Venga, hasta luego, muchas gracias. Igualmente. Luego, perdónen, nos puede ver en telecirco. ¡Qué gracioso eres! Y ha dicho una cosa muy importante y es que la purga no te quita el estrés, sino que te crea remordimientos, se te queda en la conciencia. No es fácil olvidarse de una persona a la que hayas matado. Seguiremos viendo a ver si podemos encontrar alguna persona que veamos, algún señor mayor sobre todo, que son los que más nos interesa, que hay algunos que suelen estar enseñados, educados a la antigua usanza y están acostumbrados a ser conservadores y quedarse con las cosas que tenían antes buenas. Bueno, y vamos a ver si podemos entrevistar a alguna persona por la calle. Sobre todo lo que nos interesa es a algún señor mayor, a ver qué puede opinar ellos, que tienen tanto dificultad. Perdón, señora. ¿Le podemos hacer unas preguntillas para el telecirco? No seas tú uno de esos que venden cosas, ¿no? No, no, no se preocupe. Le podemos hacer unas preguntillas sobre la purga, que está... ¿La purga? A la vuelta de la esquina. Hombre, hombre, claro, ¿sí? Pues si puedo guardar la pistola. Ah, perdón, hijo. Es que sin Stacy no puedo salir de casa. Hay que estar abierta en todo momento. Bueno, señor, usted... ¿Qué opina sobre la purga? Ese... Eso que creo. Es una puta mierda porque ahí hay mucha muerte, mucho pánico y yo no puedo correr tan rápido. Es que con Stacy puedo matar uno o dos, pero es que si me vienen cinco pues no puedo correr tan rápido, ¿qué quieres que te diga? No puedo. ¿Qué hace usted los días de purga? ¿Sale? ¿Va a matar? ¿Se queda en casa? Pues a veces me quedo en casa y miro por la ventana a los que me caen mal y les veo morir y me río en su cara porque no tengo... No sé cómo hago una cámara de estas de internet y no. Podría subirlo a la red, pero no sé. Esa cosa moderna no... Ni puta idea. Bueno, pues muchas gracias, señor, y prepárese que esta noche se viene a la purga. Sí. Tengo que tomar el mazo pastillas porque esto va a ser muy duro. Bueno, encantado. Muchas gracias. Encantado de conocerle. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y esta ha sido la visión de un señor mayor que tiene muchas dificultades para afrontar la purga. Muchas gracias y nos veremos mañana en el siguiente capítulo. ¿Estás seguro de eso? ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Ah, pues abre. Vamos a abrir, ¿no? ¡Venga, haces! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, qué chido! ¿Sabes qué interesa? ¡¿Quiénes sois?! ¡Me lo íbamos buscando abajo! Dejadme en paz Dejadme en paz Me encanta esto Alejate ya Dejadme en paz Dejad de hacer eso con la luz ya Dejad de hacer eso con la luz ya Suelta eso No me importa Alguien me la puede abrir Me dejas ir grabando el recorrido Dios que guapo Vale voy a grabar todo chavales Por favor sonreir todos Que as que estaba en la esquina donde humilla el gato Pontela Como que esta no es? Como que no? Creo que es esta Jajaja Esa es de mi abuelo Es verdad Te da a tu abuelo pa Música 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 Si me pongo la campanita Si, no se ve eh, no te ve Estás un poquito de tiempo URGH 1 9 9 10 10 12 12 13 15 15 15 16 17 18 y